Este domingo se celebró en Sigüenza la entrega de galardones correspondientes al premio de pintura Fermín Santos que el Ayuntamiento Seguntino convoca de manera bienal. Fueron 32 trabajos presentados en esta edición, aún marcada por la pandemia, en la que el fallo del jurado dictaminó conceder cuatro premios. El ganador de la 19ª edición del concurso fue el pintor Ramón Córdoba Calderón, con su obra Se acerca el otoño. Tal y como el propio autor explicó, la obra está pintada en Aranjuez, concretamente en los jardines de la Isla del Palacio, y fue titulada de esta manera porque estaban empezando a caer las hojas. El haber ganado el premio de Fermín Santos me ha hecho mucha ilusión, porque he venido varias veces a Sigüenza desde hace muchos años y tengo tres primeros premios de pintura rápida, un segundo y un tercero. Una mención de honor de este concurso, pero no había ganado nunca el primero, entonces estoy pues ilusionadísimo por haberlo ganado. Tras la entrega de galardones, los asistentes al acto se trasladaron a la ermita de San Roque, donde quedó inaugurada la exposición con 20 de las obras presentadas al concurso.